Con las cámaras de Solocampo estamos en Armtron, provincia de Santa Fe, área industrial. Se viene Agroactiva a muy pocos metros de este lugar. Jorge Molini, de Monumental. Bienvenido a Solocampo, Jorge. Bueno, muchas gracias. Bienvenido vos a nuestra empresa, como siempre. Bueno, con los ruidos propios de la fábrica, que están a full, preparando las sembradoras para llevar Agroactiva. Contanos. Así es. Bueno, un año más en nuestra participación en Agroactiva, en este caso 20-24. Así que realmente muy, muy contentos y preparándonos con todo. Y la fábrica produciendo, no estamos tan a full, sino que como se vienen dando las cuestiones económicas y demás, estamos en un 80% de nuestra producción. Pero muy, muy conformes por eso, porque bueno, estamos realmente muy bien. ¿Cómo viene la mudanza de la tradicional fábrica de Monumental en el centro a esta que está en la área industrial? Bien. Después de los anuncios del año pasado, de fuertes inversiones que se hicieron en esta empresa para ampliar la planta industrial y comprar algunas herramientas, caso robots, centros de mecanizado y demás, para poder lograr los procesos productivos tan importantes que son para nuestras máquinas, estamos terminando ya, casi. En breve, si Dios quiere, vamos a tener todo aquí. Y lo que va a quedar pendiente para próximos meses va a ser la parte de administración y oficinas. Pero el resto ya lo tenemos prácticamente todo aquí, que eso no... en la conjunción de tener en una sola planta todos los procesos, realmente nos facilita muchísimo la producción de nuestras máquinas. Jorge, contanos qué sembradoras van a llevar a Agroactiva. Este año vamos con toda la línea. Vamos con esta hidril que está a mis espaldas, una máquina muy importante, una máquina para granos finos y para granos gruesos, neumática y mecánica. Vamos con autotrailer, vamos con un tiro de punta de un módulo y una de dos módulos. Y también vamos con una monumental tambera, que es un producto de menor relevancia, más chica, para pequeños productores que tienen menor cantidad de hectáreas y menor potencia en tractores, que realmente tiene una gran demanda y nos ha dado muchísimas satisfacciones. Jorge, ¿cómo está la línea de financiación? ¿Han bajado las tasas? Entonces, ¿apareció algún crédito más beneficioso para el productor? Contanos. Bien, en este momento estamos terminando los convenios con todas las entidades bancarias en las cuales tenemos cuenta, como para poder llevar para cada máquina una financiación adecuada a 4 y 5 años de plazo en pesos y en dólares. Realmente una financiación muy importante. Y bueno, los procesos económicos del país nos acompañan porque las tasas han bajado, como bien dijiste, notablemente y eso se va a reflejar en esta Agroactiva. Así que esperamos hacer muy buenos negocios. Con muchos granos en los hilos. El precio no es el mejor, pero sí muy buena cosecha en todo el país. Sí, sin duda. A diferencia del año pasado, que fue un año de sequía, un año realmente para el olvido, pero bueno, este año realmente fue mucho mejor. Hay mucho grano y nuestro cliente está tomando la decisión a partir de Agroactiva va a tomar la decisión de compra y eso nos va a favorecer muchísimo. Jorge, gracias por recibirnos. Al contrario. Un placer y nos vemos en Antón. Abrazo. Te esperamos. Aquí muy cerca, ¿eh? Muchas gracias. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Tres, 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 tres